El Museo de Arte de Lima, Mali, le abrió sus puertas a Incas Más Allá del Imperio, una exposición que intenta responder quiénes fueron realmente los pertenecientes a esta civilización a través de un viaje en el tiempo con 250 piezas que van más allá de la imagen de guerreros y se adentra en su vida cotidiana. Así lo dijo la directora del Mali, Sharon Lerner. Pero la idea es complementar esa mirada con un conocimiento mucho más profundo de los distintos aspectos que la vida puede haber implicado, que pueden haber implicado la vida cotidiana de los peruanos, bueno no los peruanos, pero de los pobladores durante el tiempo inca. La muestra llega tras cinco años de trabajo e investigaciones y trae consigo piezas de colecciones estatales y privadas que recorren las influencias previas al nacimiento de la civilización, el esplendor del imperio y la época colonial, como lo aseguró el curador de arte precolombino del Mali, Julio Rucabado. Lo que queremos es ofrecer al público experiencias para poder reencontrarse con sus Incas y ver a través de objetos y de obras de arte quiénes fueron ellos, no solamente en el florecimiento de un gran imperio, sino qué ocurre después de 1532, cómo se transforma la cultura de los Incas y pervive después de la época virreinal hasta nuestros días. Tan importante que se ven manifestaciones de diseño, arte y cultura viva en el siglo XX y XXI. La directora del Mali expuso que en esta muestra han trabajado de la mano expertos en el periodo precolombino con la época colonial, lo que ha resultado ser muy interesante, porque les ha permitido entender un recorrido histórico rico que va más allá de un momento específico y entender cómo es algo que pervive y acompaña a los peruanos en el tiempo.